Muy bien, continuando con el procedimiento de cortar carpetas, lo que habíamos quedado en la sesión anterior, en el video anterior estábamos en la unidad de elementos documentos, donde estábamos por hacer la manera de procedimiento de cómo cortar una carpeta si tenemos en el área de contenido la carpeta sistema, con el botón derecho del mouse o el anticlick podemos ir a la opción cortar nos damos cuenta que la carpeta sistema a través de su icono o figura se ha puesto de manera tenue esto indica que se va a ubicar en otro nuevo elemento, pero dejando su anterior ubicación si lo queremos cortar, vamos a ir al disco local D, como una ubicación nueva o una nueva ubicación y al dar un clic, vemos el área de contenido y sobre ella, botón derecho y pegar observamos que la carpeta sistema ya no se encuentra en documentos, como verán si no está en la unidad de elementos del disco D, ahí tenemos entonces, el procedimiento de cortar involucra que cuando se corta una carpeta o un archivo podemos ubicar en una unidad de manera independiente, pero eso sí, ya no conservando los cambios anteriores porque esa carpeta tiene una nueva ubicación, en el ejemplo, unidad, un elemento del disco local D y la carpeta en función correcto, para mover carpetas, esto sí es un procedimiento que se trabaja muy a menudo con el manipuleo del botón izquierdo del mouse por ejemplo, vamos a ver un escritorio y vamos a ubicar esta carpeta usuario dentro de la carpeta docente por ejemplo, mantengo, selecciono, o me posiciono con el puntero, botón derecho y me deslizo a la carpeta docente observamos una etiqueta que dice mover a docente, cuando suelto, la carpeta está ubicada dentro de la carpeta docente entonces, podemos observar que la carpeta, y a través de un nivel, y vamos a ver donde nos encontramos en el escritorio contiene a la carpeta usuario, es decir, la carpeta raíz docente contiene a la carpeta, o la subcarpeta, en este caso, con nombre usuario vamos a hacer un ejercicio, un nuevo ejercicio, por ejemplo, vamos a ir a vista, a mosaicos, para poder manipular mejor el icono de la carpeta, y vamos a indicar que, computación, esté dentro de sistema observa en la etiqueta mover, suelto, y que sistema, esté dentro de docente, observo y finalmente, la carpeta docente, contiene a sistema, y esta a su vez, a computación observamos, la barra de seleccionamiento, el contenido de la carpeta raíz, que está en la unidad o elementos de disco local D la subcarpeta sistema, y esta que contiene a la carpeta computación lo podemos ver desde vista de árbol y se ve una ramificación concreta, en lo que hemos estado efectuando como procedimiento en resumen, el mover y el cortar son procedimientos casi parecidos, en el cual tiene un objetivo ubicar, o reubicar a una carpeta, en distintas ubicaciones ¿correcto? y por último, vamos a eliminar para eliminar estas carpetas que hemos creado vamos primero al escritorio desde vista de árbol solamente, puedo hacer uso del botón derecho eliminar y de esta manera, de forma automática porque, en el computador está programado que todo elemento vaya directamente a la papelera asumimos que en la papelera a través del escritorio doble clic la carpeta docente se encuentra ubicada en esta opción ¿correcto? volvemos a nuestro explorador y vamos a eliminar en documentos que ya no existe en ninguna carpeta porque hemos hecho los cambios convenientes pero vamos a eliminar de la unidad o disco local de docente con clic puedo hacer pulsar la tecla SUPR y automáticamente vuelvo a reiterar se ha manifestado ¡Gracias! ¡Gracias!